El exdirigente del MLN, Julio Marenales, declaró unas dos horas ante la jueza Julia Estarico, quien investiga la causa de 28 expresas políticas torturadas durante la dictadura. El fiscal Carlos Negro es quien pidió la citación de Amodio Pérez. Militares y expresos políticos integrantes del MLN relataron en esa causa que Amodio Pérez marcó gente. Julio Marenales relató cómo Amodio Pérez lo traicionó. Confirmar que Amodio Pérez colaboraba con las fuerzas conjuntas. ¿Y cómo colaboraba, además de señalar gente en las distintas zonas? No lo sé. ¿Se vestía de militar él? ¿Eh? ¿Se vestía de militar? En mi caso fue vestido de militar. ¿Lo detuvo vestido de militar? Sí, sí, sí. No, no, él no me detuvo. Él me señaló y me tiraron 14 tiros. Amodio Pérez ha dicho que solo se limitó en el batallón Florida a ordenar papeles bajo la órbita de Armando Méndez y de Calcaño. ¿Usted le cree? Yo le digo a todos ustedes, ¿no? Si piensan que por ordenar papeles, a un sedicioso que tuvo responsabilidad de dirección lo liberan. Mirando así todo esto, creo que a los que planificaron este operativo, como decía mi madre, la torta le salió un pan. Luego declararon como testigos el general retirado Mario Aguerrondo, ex jefe del batallón 13 de infantería desde 1975 a 1978. ¿Usted piensa que Amodio señaló a gente? No, 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 no. Mejor no digo nada. Y Armando Méndez, quien dirigió la Oficina de Cooperación de Operaciones Antisubversivas, OCOA. ¿Se lo protegía a Amodio Pérez cuando estaba recluido en el batallón? Si estaba recluido en el batallón tenía la misma seguridad que tenía el resto. ¿En las mismas condiciones estaba recluido, señor? Está en el presumario. ¿Hay quienes lo señalan vestido de militar señalando gente por la calle? Eso sí que se lo digo claramente, que no. Que yo tenga conocimiento, absolutamente no. Más que nada porque yo no estaba en el batallón, yo venía de un organismo superior. Usted en ese momento en que la unidad prestaba servicios. ¿Y ahí no tenía contacto con Amodio? No, no, pará con esas preguntas. Si querés no quedamos tres días hablando de eso. ¿Qué hacían en el OCOA? Usted coordinó acciones represivas, de hecho. No es así. ¿No estuvo cuando ametrallaron a las muchachas de abril en el brazo oriental? Le voy a contestar. Me parece interesantísima la pregunta. Yo declaré en el 2006 durante... una de las veces durante 11 horas. Eso no es falso, es absolutamente falso. En las próximas horas continuarán las actuaciones. Hubieron declaraciones, nuevas declaraciones. No, careos están previstos para más adelante. Va a haber otros careos. ¿Quiénes comparecieron, doctora? Bueno, comparecieron testigos que pedí yo y otros testigos que pidió el abogado patrocinante de las denunciantes. Y bueno, va a seguir la intrusión. Según fuentes judiciales, si se atan las acusaciones contra Amodio Pérez, este podría ser procesado. Gracias. 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 Gracias.